¡Muy buenas tardes queridas amigas, amigos! Aquí comenzamos nuevamente Pasa Palabra con el Pozo del Rojo en 710 mil pesos. Eric se enfrenta a nuestro profe de inglés. ¡Excelente! ¿Puedo tener tu atención, por favor? ¡Atención! ¡El señor Claudio Núñez! ¡Quién va a jugar junto a Mica Vázquez y Isabela! Bueno, arrancamos a jugar con una de cuatro. Bueno, atención. ¿De dónde salieron? Me tienen que decir de qué países salieron a los que voy a nombrar. ¿Vamos? Vamos. ¿Ok? Ok. Vamos, ya. El patito feo, la sirenita y el soldadito de plomo. Inglaterra. Dinamarca. El señor de los anillos, Frankenstein y la locomotora a vapor. Inglaterra. Muy bien. La virome, el autobús y el bypass de corazón. Argentina. Claro que sí. Ava, Roxette y la dinamita. Suecia. Sí, señor. La carretilla, los fuegos artificiales y los fideos. China. El iglú, Kevin Johansen y el kayak. Alaska. Muy bien. La televisión a color, Anthony Quinn y el pochoclo. Italia. No, México. El submarino, la calculadora digital y el cigarrillo. Eh, Bélgica. No, España. La quena, Vargas Llosa y el ceviche. Eh, Perú. Muy bien. Audrey Hepburn, el asfalto y los saxofones. Bélgica. Sí. Muy bien. Natalia, Berugo y Pichu. Eh, Uruguay. Claro. Bruce Willis, Michael Fassbender y los lentes de contacto. Y USA. No, Alemania. Aida, Nabuco y el barbero de Sevilla. Italia. Sí, señor. Teléfonos con cámara, emojis y palito de la selfie. Tapón. Sí, señor. Benicio del Toro, Bad Bunny. Puerto Rico. Sí, señor. Marc Anthony, Jennifer López y los pesantes. USA. ¡Ah! Muy bien. Bad Bunny. ¿Ustedes dicen Bad Bunny o Bad Bunny? Bad Bunny. El Bad Bunny. Ahí está. Muy bien. Bien jugado aquí por la Nanska. Y ya no estamos tan contentos, ¿no? No, no. No nos gustó nada. No les gustó nada. Y Urfei fue en tu cara misma ahí, ¿no? Tranquilos. Juan arrancó contentito que veníamos mal y de repente le fue cambiando la cara. Tranquilos. Recién empieza, pero recién nos estamos poniendo cómodos. ¿Qué? Tranquilos. Vamos a ver cómo comenzamos, ¿no? Cómo acabamos. Claro, claro. Claro, claro. Aguante. Resultados parciales, sí. Gracias. Es importante todo. 12 segundos para el equipo naranja. 7 segundos para el equipo azul. Los enfrentamos. Salen los pulsadores a la pista. Esto es la pista musical. Bueno. Ay, no. Vamos, Delfi. Qué presión. 1, 3, 4, 6. 3. Ay, no. No pongas. ¿Por qué ponés esa cara ahí? Escucha. No me hagas eso. Viste que después yo me contracturo. Es el destino. Es el destino. Es una de bandana. Año 2002. Es una de bandana. Estoy re nerviosa. Empezaba a salir. A ver. No podemos poner una de bandana. Mis competencias. Eran todas mis competencias. O sea, nada. 2002. Año 2002. Primera pista. Escuchamos. Me estás jodiendo. A veces gano. A veces no. No se puede. Esto está arreglado, juez. Pero, perdón. Posta que podría haber elegido entre el año 69, 2014, 94 y la de Mambrú. Chicos. Y la cuarta pista es una genialidad. A ver. Esta agrupación de letras en plural nos da el título de la canción. A veces. A veces. A veces. A veces. A veces gano. A veces gano. Y nos enteramos que había pica, ¿eh? Había pica. Nos enteramos que había algo de pica y romances entre Bandana y Mambrú. Sí. ¿Seliste con un Mambrú? Pero yo no fui. No era yo. Eramos cinco. Había cinco. ¿Y pica por qué? Había una. ¿Por qué? No, nosotras no. Nosotros con ellos impecables. Siempre impolutas. ¿Y ellos? Ellos también. Teníamos buena onda. Pero. Hay un pero. Eran las fans. Las fans. Se peleaban. Ah. Esa era la pica. Y sin redes sociales. Y aparte, no, aparte estaban enviadas porque había una que salía, una de nosotras que salía con uno de los chicos. Ay, ¿quién era? O sea, nada, o sea, fue complicado. Es de público conocimiento. Sí, es de público conocimiento igual. ¿Lo podés decir? Sí, bueno, Virginia salió un tiempo con Milton y fue un lío. Todas las secuencias que había que hacer para que ella entre sin ser, viste, macumbiada mientras entraba. ¡Eh! O sea, aparte, o sea, entré, una vez yo entré al departamento en un taxi y a Viri la tenía metida abajo de la silla y me decía, tapame, tapame, la tapé con una campera, unas cosas. Y entonces, claro, cuando me vieron a mí... Pero había algo firmado que decía que no podían tener ningún tipo de... No, es que pasa que era... No, no había nada firmado, pero era casi incestuoso. ¿Viste cómo era? Bueno, ok. No daba. No daba. Resultados parciales, ya está. No, ya está ahí. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Por la... 20 segundos para el equipo naranja, 12 segundos para el equipo azul. Te están acercando, Juancito. No, no hay que... No sé, ahí humilemente. Bien, bien. Ahí humilemente. Escucha a tu compañera. Repetando al campeón. Siempre humita. Bueno, atención porque recién recordábamos cosas. Sí. Y recordar y acordarnos exactamente. La vamos a necesitar ahora. Ay, no. ¿Dónde están? Por ahora el equipo naranja está casi duplicando el resultado del equipo azul. Vamos a ver qué depara este Dónde Están y va a elegir categoría el equipo naranja. ¿Ídolos de River o ídolos de Boca? ¿Con qué juegan? Yo por ser de Boca diría Ídolos de Boca. Vamos con Boca. Yendo. Bueno, atención. Vamos a jugar entonces, ¿eh? Ídolos de Boca. Ahí tenemos el juego de la pantalla. Algo de Boca debes saber, Mica. Estoy un poquito fuera del fútbol, pero ahora con esto. Vamos. Atención, ¿eh? A ver si yo. ¿Cubrimos? Ya. Jugamos. Ay, pará, no. ¿Qué? Mica. Ya. Vi muy poco. Gati. Uno. Sí, Tevez. No, mira cómo lo de bien. Cinco. No, Gati. Uno. Tevez. Dos. No, Gati, Elisa. Uno. Tevez. Siete. No, Gati. Uno. Tevez. Nueve. No, Gati. Uno. Tevez. Ocho. Sí, Gago. Tres. Olave. Siete. Ratín. Nueve. Palermo. Cuatro. No, Gati. Ahí ya está. Uno. Tevez. Siete. No, Gati. Uno. Tevez. Ocho. Gago. Tres. Olave. Siete. Ratín. Nueve. Palermo. Cuatro. No, Gati. Uno. Tevez. Ocho. Gago. Tres. Olave. Siete. Ratín. Nueve. Palermo. Seis. Riquelme. Cinco. No, Gati. Uno. Tevez. Ocho. Gago. Tres. Seis. No, Gati. Uno. Tevez. Ocho. Gago. Tres. Olave. Siete. Ratín. Nueve. Palermo. Seis. Riquelme. Cuatro. La Torre. Dos. Cinco. Cinco. Y mandaron a cinco. Pero se quedan ahí. La pelota no entró en el arco. Tenés buena memoria. Siete de nueve. Bien jugado, eh. Vamos a hacer un brazo. Muy bien jugado. Parciales. Uy. Veintisiete segundos para el equipo naranja. Diecinueve segundos para el equipo azul. Y ahora jugamos. ¿Qué? Se viene. ¿Qué? ¿Qué jugamos? Palabras cruzadas. Sigue eligiendo categoría el equipo naranja porque por ahora... Por ahora. Por ahora. Están adelante. Por ahora. Muy bien. Hay que ir con humildad en la vida. Siempre. Muy bien. Es así. No, hay que festejar cuando se puede brincar. Bueno, eso es lo que dice Mika, por lo menos. Bueno, atención. Magos o mágicos. Uy. No es lo mismo magos que mágicos. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo estoy más para mágicos. Sí. Bueno, bajamos por ahí. ¿Qué será, no? Sí, sí, sí. Son humanos, de carne y hueso, y aún mejor, argentinos. Su magia fue ganar medallas olímpicas representándonos. Deberán encontrar nueve de ellos. Bueno. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Atención, ¿eh? ¿Lista, Mika? Ya. Nacido en Bahía Blanca, zurdo, campeón de NBA, Euroliga y Oro en Atenas 2004. No sé, ¿Potro? No. Fue elegida mejor jugadora del mundo en su disciplina ocho veces una leona. Aymar. Qué grande. Yudoka ganó bronce en Pekín 2008 y Oro en Río 2016. Pareto. Qué grande la Peké, se la recuerda por todos sus logros y gracias a su raqueta también ganó la de plata en Seúl 1988. Sabatini. Todo, todo, todo. Sebastián, durante Londres... Gris Manich. Muy bien. Perdón. Tenista ganó bronce en 2012 y plata en Río 2016. También ganó US Open, ya que estamos del... Otro. Muy bien. Director técnico ganó el oro en Atenas 2004 y al poco tiempo dejó su cargo. Bien ahí. A lo largo de su carrera ganó dos medallas de plata y dos de bronce en regatas de vela. Espínola. Sí, señor. Hoy es técnico exitoso, pero en Atlanta en 1996 se colgó una medalla plateada. Gallardo. Sí. Nacido en Bahía Blanca. Y Nobile. Muy bien. Lo hice por vos. Gracias, Mika. No puedo creerlo. No tuve que meter un bocado. Lo hice por vos, yo. Gracias. Ahí está. Vamos a ver cómo que han quedado los resultados. A ver. Claro. Tuvo un despertar. Sí, el despertar de Marconi. 36 segundos para el equipo de Nancas. Vamos mejor. 28 segundos para el equipo azul. Y hablando del Zeppelin, Pink Floyd, Pitti. No, 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 a la Cinta Internacional. Sí, sí. Vamos a jugar a la pista musical internacional. A no preocuparse, no necesitamos saber el idioma, conocer la canción y se la hacer. Ante cualquier duda, Claudio Núñez. Ahí va. No me meto presión. Pará, no te rías. Hay letras que yo no conozco igual, que no las sé porque no les presto atención, no las escucho. No nos importa, por eso te digo. Sarasa total y absoluto. Seguro que la sarasa de él es mejor que la nuestra. No necesariamente. No necesariamente. Porque nacés con sarasa o sin sarasa. Sí, pero él te va a hacer una de esas, right, things. Por lo menos le tiró la fonética ahí. No, por favor. No, no, te va a tener terminaciones en English. Vale, pone quizá la fonética. Claro, te mete una fonética. Bueno, atención, van adelante, todavía eligen ustedes. Ah, todavía, perdón. Pensé que no se llamó. Elegí mi. ¿Qué tarada? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Maldición. ¿Es elegir? El uno. Elegí, elegí. Basta. ¿Es ahora o nunca? Lisa, dos, cuatro o cinco. Ay, por el amor de Dior. Pará. Es un número tampoco. No, no, pero eso es mucho, es más profundo. Cuatro. ¿Por qué el cuatro, entonces? Pero dijiste que era algo más profundo. Claro, no le dieron por tal. No sé, decime algo en el cuatro y sea más profundo. ¿Y por qué? No, en el medio. Uy, qué tema este. Qué, fácil o difícil. Año 1990. Ay, yo estaba naciendo. Borrando, borrando. Atención, ¿eh? ¿Qué tema este? ¿Qué? 1990. Sí. Ay, qué miedo. Primera pista, escuchamos. Pará, pero, pará. Quiero decir, antes de que diga. Es muy difícil jugar así, juez. Porque no, no comienza la canción nada, pero está bien. Si la sabes, está bien, jugá, jugá tranquila. Can't touch me. Algo así era. No, ¿cómo? Bueno. Can't touch me. Sigue esa, esa. Sigue MC Hammer, lo amo, le amo. ¿Lo amás a MC Hammer? Me encanta, me encanta. ¿Viste que hacía el pasito? Todo, yo lo hacía de costado así. Ahora no me sale, tengo tacos, no me lo pidas. Pasaron veintipico de años. O sea que el cuatro, que era un tema profundo, porque es un número que para vos representa algo. En realidad no representa nada, pero fue como que me tiré. Está bien, es esa. Tenía que elegir. Muy bien. Ahí fue. Can't touch me. No sound a bell, scoop, eh. Con esos pantalones, ¿no? Era todo saltado, aparte era todo saltado. Yo no sé cómo hacía ese hombre para cantar, respirar, levantar pesas. Todo al mismo tiempo lo hacía. Vos si te acordás, los shows de MC Hammer, eran tipo épicos. Ahí está, muy bien. En monoresultados ahí en pantalla, miren, eh. A ver. Oye, oye, oye. Llego de bala ahí, eh, final. 46 segundos para el equipo naranja, 30 segundos para el equipo azul. Y la cara que puso Erika recién, ¿cómo fue? Como que se me repite la historia. Hizo la... Puede ser cábala. No se repite. O puede ser cábala también. No saben si él nos dijo a nosotros dos que vayamos para atrás para que después ganen el rojo. Ustedes eso no lo saben ni lo van a saber. Vamos a ver, ahora este juego no hay tutia, lo conocen todos. Es muy fácil de jugar y ese es el ahorcado. Bueno, la diferencia es importante. Vamos a hacer que se reduzca, no que se estira. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿con qué van a jugar? ¿Con camping o balcón? Opa. ¿Qué es? ¿El ahorcado? ¿Qué es? Ay, no. Profesor. Muy bien, eh. Balcón, ¿no? Muy bien, eh. Balcón. Balcón. Bueno, muy bien. Camping. A ver, van a tener que descubrir nuevos objetos que suelen estar en un balcón. ¡Oh, qué rayos! Ok. Atención, eh. Micaela. Sí. Como siempre tan amable, porfa, una letra. A. Está. Otra más. Eh, L. Está. Eh, U. No está. Claudio. I. Sí. Silla. Seguimos con vos, entonces. Claudio, letra. A. Está. E. Está. Mesa. Claro. Seguimos con vos. A. Está. I. No está. Lisa. Maceta. Muy bien, seguimos con vos. Bien. Ok, A. No está. Mica. E. Está, Mica. No está. Eh, I. No está. Eh, N. Está. Tender. Sí, muy bien, seguimos con vos. A. Está. E. No está. Eh, T. No está. P. Está. Eh, I. No está, Claudio. T. No está. Lisa. Lava ropas. Muy bien, seguimos con vos. Ay. Está muy, muy afilado. Lisa, lo tuyo es el balcón, ¿eh? ¿Qué? Lo tuyo es el balcón, ¿eh? Lo tuyo es el balcón. Sí, sí. Es raro el lavarropas al balcón. El lavarropas al balcón. No, pero puede ser un departamento. Puede ser un lepto, un monoambiente chico, chico. Y en el balcón metes todo. El lavarropas al balcón. Chao, que le caiga el agua y que pase. No importa. Ah, se pesa. Pero muy bien, ¿eh? Excelente. Cinco respuestas correctas. Está muy afilado. ¿Qué te pasa? Perdiendo por mil puntos. Bueno, anda elongando. Va, 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 vamos. Vamos, elongando. Vamos. Queda. Queda. Resultados en pantalla. Bueno, queda, queda. No sé si queda. No queda. No sé si tanto. Ahí están en pantalla los resultados parciales. Los vemos. Uy. 51 segundos para el equipo naranja. Vamos. Vamos, tranquilos. Tranqui, tranquilos. Tranquilos. Y 30 y... ¿Cuántos eran para el equipo azul? Ah, dale, Iván, dale. Ah, dale, Iván. Por respetar. Sí, vivimos el respeto. Estamos jugando. Estamos... Claro. Estamos compitiendo. Bueno. Qué bueno. 51 segundos para el equipo naranja. 35 segundos para el equipo azul. Muy bien. Apláudanse. ¿Qué tal? Lo están haciendo muy bien. Y a pedido de Marconi, vamos a jugar un juego que a él le encanta. A ver. Sí, le trae a la palabra. No. Bueno, es acá, ¿eh? Es acá para el equipo azul. Vamos, ¿eh? Vamos, vamos. Actitud, actitud. Pero vamos a comenzar a jugar con el equipo naranja. Jugamos entonces. Primera palabra. ¿Se le fue toda risa posible? Sí. Mika, ya. Exterior. E. X. D. E. R. I. O. R, exterior. Ambiguo. O. A. M. B, larga. I. G. U. O, ambiguo. Al revés. Diverso. O. S. R. E. B, corta. I. D, diverso. A. Allanar. A. El. L. L. Ahí está. A. N. A. R, allanar. Población. B. O. B, larga. L. A. C. I. O. N, población. Al revés, biología. A. I. G. O. L. O. I. B, biología. Artificial. A. R. T. I. F. I. Vamos de vuelta. Está. Ahí está. A. A. R. T. I. F. I. C. I. A. L. Artificial. Ay, no, me fue muy nerviosa. Ay, no, me fue muy nerviosa. Ay, estoy muy nerviosa. Excelente jugaron. Gracias. Un aplauso para el equipo de ganancias. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué es difícil que es acá? Gracias. Es difícil, ¿eh? Bueno. Un baile. Sí, te iba a mostrar los resultados finales en pantalla. ¿Para qué, no? Vamos. Pero bueno, a ver. No, no, ¿y con dignidad? No puedo. Dignidad. Igual tranquilo, porque Erick terminó igual que ayer. O sea, esto... Erick, ¿tenías cuánto? 22 segundos ayer. Menos. Menos 22 segundos. Ah, entonces te quejás de lleno. De eso no lo puedo. Nos lo pidió, nos lo pidió. Hay que seguir con la cabala. Claro. Cosas de finales en pantalla. A ver. Qué calor me agarro ahora. Más de 58 segundos para el equipo naranja. 38 segundos para el equipo azul. Qué fuerte aplauso para Juan Marconi, para David Piqué de Bosco, para Mika Vázquez y para Lissabella. Bueno, muy bien. Nos divertimos mucho, la pasamos muy bien con ustedes y espero verlos pronto nuevamente. Les doy la cara. Qué será. Muy bien. Bueno, atención ahora porque me amanecié. Ay, no. Ay. No sé dónde está. Prueba sorpresa. Está acá. Y yo me pongo, ¿serio? No, LeMidler. No te rías. Me puse serio y Delfina me miraba riendo, así me diciendo, ¿de qué te ponés serio? Perdón. Serio. Zeta. ¿Qué palabra era? Zeta. Para ser cerveza. De un lado lo tenemos a Claudio, del otro a Eric, 710 mil pesos en juego. Jugamos a Rosco, dale.